Porque acuérdense que la Palabra de Dios es primeramente para el mensajero y después para compartirla cuando Él nos diga que tenemos que compartirlo. ¿Por qué este mensaje, hermanos? Porque, amados hermanos, en estos últimos tiempos, la Iglesia ha entrado, hermanos, en una apostasía, y digo la Iglesia, hermanos, nosotros que somos la Iglesia. ¿Por qué, amados hermanos? Porque a veces nosotros no dedicamos tiempo para poder interpretar, pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ilumine para interpretar la Palabra de Dios como es debido. Es por eso que en este tiempo, hermanos, el amor de muchos se ha resfriado. ¿Por qué? Porque muchos de ya los que estamos adentro, hermanos, hemos formado unos dogmas o unos pensamientos en nosotros que a veces están en contra de lo que la Palabra de Dios dice. Eso se ve en muchas partes, hermanos, en muchas iglesias. Y el Señor nos ha dado a nosotros la oportunidad y nos ha dado las llaves del reino para nosotros abrir o cerrar. ¿Cómo podemos abrir y cómo podemos cerrar para que las gentes entren al reino de Dios o para que no entren? Nos vamos a dar cuenta, hermanos. Muchas veces nos enfocamos solamente en doctrinas o en teologías que a veces nosotros mismos no entendemos. Y para poder hablar de una doctrina, para poder hablar de teología, para poder hablar de algo, hermanos, tenemos que estar 100% seguros de lo que nosotros decimos, no de lo que creemos, sino de lo que la Palabra de Dios dice. Amados hermanos, yo no tengo o no presumo de lo que Dios me ha dado el privilegio de poder estudiar, de poder aprender y de poder ser, dejar de guiar por el Espíritu de Dios, no por mi pensamiento, no por lo que digan otras personas, no por lo que diga un teólogo, no por lo que diga un comentarista, hermanos. Tengo como 1500 comentarios yo, a donde todos los comentarios no los leo uno que otro, pero siempre voy a la Biblia y tengo cuidado de que el comentarista esté de acuerdo a la Palabra del Señor. Y si voy al comentarista y voy a la Biblia, tengo como unas 15 Biblias de diferentes traducciones, también. Y cada Biblia es diferente la traducción, pero nosotros no tenemos que perder el significado, es el mismo. La Palabra de Dios no es cambiable, la Palabra de Dios no es que se tiene que actualizar, se tiene que modernizar, se tiene que hacer al tiempo que nosotros estamos viviendo. La Palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, hermanos, su Palabra no pasará. ¿Por qué digo esto, hermanos, por qué? Hay muchas cosas que nosotros, hermanos, no entendemos.